Hoy vamos a hablar de una pregunta que nos hace muchísimo y es ¿De qué material es la joyería? Hola, yo soy Daniela y hoy estamos con Nihao Yurli para que además de mostrarte muchas piezas que podrás encontrar directamente en nuestra plataforma de mayoreo nihaoyurli.com también te queremos ayudar a cómo puedes saber identificar las piezas y a qué nos referimos cuando especificamos diferentes materiales y calidades. Pero lo mejor es que le daré también a ustedes tips para que puedan empezar a introducir otro tipo de materiales y calidades en la colección que ustedes ofrecen para sus clientes y así puedan incrementar el ticket de compra para todos. Los que se vayan conectando me van saludando por favor y para un oído a ver si adivinan de dónde soy. Les recuerdo mi nombre, soy Daniela y me conecto hoy con ustedes para ayudarles a despejar todas sus dudas con respecto a la joyería. Regresando al tema, por ejemplo, para los que sólo venden joyería de fantasía de línea económica pueden comenzar a incursionar en la venta de línea alta como son los piercings de chapa de oro, de oro laminado, de acero inoxidable porque estos tienen precios mucho más bajos porque son piezas mucho más pequeñas y estoy segura que a todos los clientes les va a gustar mucho por la calidad que se ofrece y aparte van a empezar a pedir más porque son las piezas de la temporada con la que van a tener un mayor margen de utilidad. Así que no teman nunca en mezclar diferentes calidades para su inventario en joyería, en boutique o en un negocio particular porque si sólo venden joyería por ejemplo de alta gama también puede ser bueno que puedan incluir ciertos productos de línea económica. Todo está en la mezcla y el balance para que ayuden a incrementar su ticket de compra y así le puedan dar los clientes mayores opciones para mejorar las compras que ellos realicen. Vean esas piezas por ejemplo. En la pantalla les estaremos poniendo los enlaces para que vean directamente los productos en nuestra plataforma. Bueno comenzamos con la línea de bisutería económica y este tipo de productos para que se den una idea lo pueden encontrar en tiendas de menudeo por ejemplo como Todo Moda. Este que es el primero que vamos a enseñar por ejemplo tiene un costo de 18 pesos con 50 y es como tiene un estilo como una flor recortada así que está muy bonito y muy adecuado para la temporada. Por otro lado a ver seguimos y tenemos estos son un poquito más atrevidos son como unas perlitas y son unos son guindadas así larguitos tiene un costo de 27 con 73 pesos mexicanos y también está pues muy a la moda porque las perlas también están otra vez en tendencia por otro lado aquí tenemos otro tipo de producto de 19 con 72 pesos es una pulsera y tiene como un diseño como un mandala dentro también tiene un color muy bonito y pues funciona para cualquier tipo de outfit porque es un color neutro entonces funciona para todo tiene como un rosa viejo. Bueno aquí tenemos otros aretes son un poquito más grandes y sirven un poco más tienen un estilo más como de fiesta este tipo de material de toda esta gama que estoy mostrando pues pertenece más o menos a un grupo que oscila entre 9 y 49 pesos mexicanos porque porque va dirigido a un público más joven y también un público de emergencia por ejemplo cuando tenemos una fiesta última hora y no queremos gastar muchísimo y nada más necesitamos algo puntual que dure un par de posturas pues estos son los ideales por otro lado aquí tenemos esto que bueno las perlas nunca pasan de moda también están muy bonitas esto tiene un precio de 8 con 42 pesos y la verdad está súper ligera lo bueno es que no pesan nada porque yo en lo personal no me gusta usar aretes que pesen y esto no pesa absolutamente nada están súper ligeros súper cómodos y aparte para cualquier outfit sirve porque el color es súper básico por otro lado tenemos pues un clásico que son las argollas pues son un básico para cualquier tipo de look esto cuesta 11 con 50 pesos y la verdad que el diseño está muy bonito son como unas trencitas también el peso súper ligero aunque se ven súper grandes a veces tenemos miedo de atrevernos y tomar ese tipo de pues digamos de productos porque sentimos que no nos favorece pero estoy segura que nos favorece a cualquiera aparte está muy ligero y no nos va a molestar en lo absoluto bueno continuando ahora tenemos este anillo que está precioso y no sé si han dado cuenta pero ahorita está muchísimo de moda otra vez estos anillos gigantes de piedras coloridos porque le dan como un toque muy no sé como muy glamuroso para el look que llevemos por ejemplo yo ahora que estoy vistiendo este color aunque no es el mismo color ya me da un toque o sea súper un gran plus para mi outfit y para mi look entonces este así como muchísimos más que tenemos está desde los 9 con 46 pesos mexicanos así que pues también es muy bueno y la gran ventaja de este tipo de anillos es que este material es más como plástico entonces dura muchísimo más incluso aunque pertenezca a esta gama porque pues este material es mucho más difícil que se pueda dañar o que se pueda oxidar como es el caso de los otros y finalmente para mostrarles otro tipo de producto tenemos este set de pulseras tiene un precio de 32 pesos mexicanos y como ven está bastante variado ya les comenté antes que las perlas están súper de moda otra vez en tendencia y como esta combinación entre cadenitas perlas que también está súper básico porque tiene muchos colores incluso a este look que tengo aunque no tenga el mismo naranja me queda súper bien y pues también es una gran opción para cualquier tipo de look o sea para la playa para una salida en la tarde para cualquiera o sea realmente hasta de fiesta sirve porque son piedras muy bonitas muy decorativas y que dan un gran estilo para pues para el outfit que llevemos bueno ahora seguimos con la siguiente categoría que es la línea de bisutería de moda como pueden ver ya a simple vista se ven que tienen un mejor acabado en este caso como ven estos corazones están llenos de piedritas y están mucho más o sea perfectamente puestas incluso cuando las tienes el peso es mucho mayor o sea son mucho más densas y este digamos que también funciona cuando las ven aquí funciona para un look de fiesta pero también incluso para un look playero porque en este caso con este top que tengo estoy segura que los irían perfectamente bien lo bueno de este color es que pues es un color neutro porque es como un dorado entonces funciona para cualquier outfit y no hace falta digamos que hacerle mucha combinación ya esto es de por sí un gran plus por otro lado tenemos estas estas tienen un costo aproximado de 30 pesos y pues las perlas que también están súper en tendencia pues estas como ven tienen como una incrustación con unos metales dorados y otras piedritas y también tiene unos colores muy cálidos un poco más un look más señorial más clásico pero también está súper bueno y creo que ayuda también a completar digamos cualquier outfit de manera súper súper linda por otro lado aquí tenemos estos estos son un poquito más llamativos así estrambóticos son más como de fiesta porque las piedras están mucho más brillantes sin embargo los podemos usar también hasta para nuestro día a día porque tiene colores azules y pues hace match perfecto con nuestros jeans así que bueno está increíble este tiene un costo aproximado de 48 pesos mexicanos entonces creo que es una súper opción porque no sólo para una fiesta sino que para tu día a día puede completar tu outfit y darle muchísimo mayor nivel por otro lado tenemos esto que en lo personal son mis favoritos por el color es como un fucsí así súper fuerte y recordarles que esta es la siguiente categoría entonces estos precios obsilan entre los 50 y 99 pesos más o menos en promedio por el precio ya saben que es un nivel un poquito más elevado tiene mejor acabado el peso es mucho mayor pero también son muy buena calidad sin embargo hay que tener los cuidados necesarios como les he explicado porque pues cada uno tiene un cuidado necesario y una durabilidad diferente y bueno esto pues yo creo que levanta cualquier outfit incluso mi top o para fiesta, para playa o sea creo que tiene unas piedras muy bonitas que realzan muchísimo el outfit y no sólo el outfit también el rostro de quien las use y la verdad que es un color que puede combinar y funcionar con cualquier outfit que nos pongamos y bueno ya por último tengo estos que también son o sea son unos aretes súper bonitos tienen como un degradado entre azul y verde que la verdad también viene muy bien para looks playeros también looks de fiesta la verdad que lo bueno de esta gama es que es muy versátil o sea aunque los veas o sea ya a simple vista pienses que es nada más son aretes y productos que sirven para una fiesta la verdad es que no si funcionan para todo tipo de pues para todo tipo de eventos o sea si quieres una cita, si quieres ir a la playa si nada más o sea quieres salir a caminar o incluso al súper te funcionan porque ayudan a levantar muchísimo el outfit y la verdad que funciona muy bien con cualquier color porque son colores muy básicos y neutrales que funcionan incluso con los jeans día a día así que también es una gama que funciona muy bien y que esta la pueden encontrar en tiendas por ejemplo como las de Inditex como Zara, Bershka, Pull&Bear, H&M entre otras y más o menos para que se den una idea de qué tipo de material es ese tipo de producto pues son más o menos similares a esos productos que encuentran en ese tipo de tiendas bueno ahora continuamos con la siguiente categoría y es la de cobre y chapa de oro estos productos son de calidad superior a los que he mencionado anteriormente sin embargo no quiere decir que el precio sea mayor por ejemplo en este caso con los piercing como son piezas mucho más chiquitas como por ejemplo este lácito que está súper chiquito pues aunque la calidad es mucho mejor que las anteriores pues esto obscila más o menos en un precio entre 30 y 50 pesos por cada pieza y no hay que dejarse engañar que el hecho que sea más económico quiere decir que sea de mala calidad o tenga la duración que tienen las categorías anteriores que les mostré sino que pues simplemente por el tamaño o por diferentes acabados que tenga pues suele ser un poco más económica pero también es de muchísima mejor calidad que las anteriores y también las pueden ir incluyendo en sus catálogos de venta porque no hay que tenerle miedo simplemente es ir implementando y añadiendo otro tipo de materiales y calidades dentro de su catálogo de productos vale aquí también tenemos otro ejemplo que son unos aretes y también están súper bonitos porque tienen estos diseños de ojitos que también están muy de moda la verdad creo que ha vuelto de moda todas las tendencias que hace unos años estaban como les he ido mostrando como son las perlas los ojitos o así incrustaciones doradas de algunos metales entonces estos por ejemplo tienen un precio de 32 pesos y también aunque los vean dicen pues puede que no tengan tan buena calidad pues si la tienen solamente que al ser una pieza pequeña y que como lo pueden ver su acabado no es tan perfecto pues eso hace que el precio sea o sea este precio ¿no? que sea mucho más económico de lo que podamos pensar teniendo en cuenta la calidad que tienen bueno por otro lado tenemos ya otro diseño que está diferente estos son plateados y tienen un acabado muy bonito si se puede ver miren tienen unas piedras incrustadas y tienen unas micropiedritas también en todas las orillas que rodean al modelo la verdad que tiene un acabado muy bonito también pues es de chapa de oro tiene un precio de 51 pesos y la verdad que pues la calidad es mucho mejor a las anteriores sin embargo no con esto quiero decir que no se dañen no quiero decir tampoco que pues no hay que tener el cuidado para toda la joyería todo este tipo de bisutería que les estoy enseñando hay que tener cierto cuidado con unos más que otros con este menos que con los anteriores pero sin embargo hay que cuidarlos porque pues al final son materiales que pues tienden a oxidarse o depende también del pH de la persona bueno son muchos factores que están en juego pero lo importante pues es darles el cariño y el cuidado adecuado por otro lado para cambiar un poco pues tenemos anillos por ejemplo está este y está súper bonito es todo completo así que está la verdad que está precioso lo bueno es que es un color súper neutro está plateado con unas piedras como blancas y entonces ayuda a que pueda funcionar para cualquier outfit o sea desde un outfit como el que yo tengo como un outfit más de playa de fiesta de lo que sea la verdad es como un plus un complemento que ayuda a mejorar muchísimo pues este lo que estemos vistiendo también tenemos otros por acá como es este por ejemplo este es muy parecido y la diferencia pues es que es dorado y es ajustable porque lo importante también en este caso cuando hablamos de anillos es que puedan ser ajustables porque por ejemplo en mi caso mi talla es muy pequeña y a veces me cuesta muchísimo conseguir sin embargo cuando me ofrecen o cuando yo veo que me puedo ofrecer a alguna vendedora este tipo de anillos que tienen forma de ajuste pues es mucho más fácil para mí poder acceder a ellos porque así siento que los puedo ajustar y no voy a perderlos ¿no? y por otro lado tenemos este que es un poquito más moderno ya saben que ahora también está de moda los colores así como súper neones y es como dorado con unas micropiedritas que pues la verdad que también acentúan y resaltan muchísimo un look así que cualquiera de estos pues ayudaría muchísimo y están súper en tendencia bueno ya casi para finalizar tenemos esta tendencia que son unos perritos como de globos y la verdad están muy divertidos y yo creo que también ayudan un poco como a quitarle un poco de seriedad a los looks así que también está una súper buena opción es un rosa como pastel y pues un color que también ayuda mucho como ven incluso en este naranja que tengo o sea hace un muy buen match y para finalizar pues también incluyendo un poco lo que vendrían siendo algunos collares pues miren tenemos este está súper lindo es una piedra y como pueden ver tiene muchísimo mejor acabado porque tiene piedritas en todo alrededor y aunque le vean la piedra no le tengan miedo no solo las pueden usar para una fiesta sino también lo pueden usar para la playa y así como lo ven así como está de bonito pues tiene un costo de 31 pesos que pues realmente vendiéndolo a sus clientas le pueden pueden hasta triplicar o cuatriplicar el precio y sigue teniendo un precio muy bueno muy accesible y que es una pieza muy versátil para cualquier outfit bueno aquí traemos la última categoría que es la categoría de acero inoxidable este collar que vemos aquí pues es el más o menos el color original que presenta el acero inoxidable esta es una cadena que tiene un costo de 30 pesos y la verdad está bastante liviana y tiene un acabado muy bonito muy detallado como así como una espiral luego tenemos la siguiente cadena esta si es más como al estilo de serpiente y tiene un costo de 36 pesos este color que ven en el acero inoxidable es justo el color que resulta cuando el acero inoxidable se chapa en oro y la diferencia entre la chapa de oro y los productos que son de acero inoxidable es que este amarillo se torna un poquito más fuerte como ven es como un dorado mucho más más pesado más denso a diferencia de la chapa de oro tradicional que es un poquito más claro como más opaco que se asemeja mucho más a las piezas de oro original por otro lado tenemos estos aretes y como pueden diferenciar lo que es el acero inoxidable de la chapa de oro es que en el acero pues los detalles no son tan pequeños ni tan definidos en este caso como ven es una rueda tiene un diseño como de una estrella tiene unos micro cristales pero están bien separados y este tipo de diseño de la argolla casi siempre es así de denso como lo ven es bastante gruesito y es una forma de poder identificar lo que es el acero inoxidable con respecto a la chapa de oro que en este caso sería mucho más delgadito y mucho más definido los detalles bueno ya casi para finalizar tenemos esta cadena está muy de moda desde hace un montón de meses incluso desde la temporada pasada como ven el peso es mucho mayor es mucho más denso pero la calidad también y en este caso bueno esta cadena tiene un costo de 22 pesos o sea es bastante económica realmente para la calidad que ofrece y bueno como les indiqué en la cadena anterior pues esta también tiene un color bastante fuerte o sea es un dorado mucho más denso en comparación con lo que ofrece la chapa de oro pero también creo que esto es un must en esta temporada porque realmente sirve para cualquier para cualquier clima incluso para un clima frío y todo se puede aplicar y ayuda mucho para mejorar el outfit y pues para finalizar tenemos estos aretes que también están muy pues muy cute así son como muy informales son unas pequeñas maripositas dibujadas como ven bueno la mariposita como tal no es hecha de acero es otro material es más como plástico pero la argollita si es de acero y como les expliqué en la argolla anterior pues si ven que el grosor es mucho mayor porque la diferencia justamente es que el acero no se digamos no se centra tanto en detalles y en afinar tanto las texturas simplemente es más en la calidad y en el grosor que sea más duradero y bueno con esto pues finalizamos lo que vendrían siendo los mejores ejemplos y más y los más en tendencia de todas estas categorías recuerden que en nuestro catálogo de Nihao Yurli podrán encontrar joyería de fantasía en todas las calidades desde la línea económica que va desde los 9 pesos mexicanos hasta la línea fina de alta calidad como es la joyería de fantasía de moda chapa de oro 18 kilates acero inoxidable e incluso plata de 9.25 pero lo importante de esto es que la calidad de las piezas de cualquier tipo de joyería lo dicta el acabado así es mientras más fina es una pieza mejor es su acabado la bisutería fina de alta calidad lleva un enchapado de oro de 18 kilates puede tener también otro acabado al que llaman oro laminado y por lo general estas piezas pueden tener incrustaciones de circonias triple A cristales piezas semipreciosas o naturales pero ojo los metales que se utilizan para fabricar la joyería de fantasía siempre son los mismos el cobre el bronce el latón y la aleación de metales que es el proceso donde se mezclan más de tres metales diferentes claro algunos tipos materiales no metálicos se pueden incluir a veces como es el caso del acrílico plástico madera cuero piedras sintéticas o naturales pero en sí la joyería de fantasía requiere de mucho cuidado porque son piezas muy delicadas hay que tratarlas con cariño con respeto y es por eso que es muy importante que lo mencionen al cliente final para que tenga cuidado de ello pero lo que yo les quiero exhortar el día de hoy es que no teman hacer mezclas de calidad en diferentes tipos de productos porque así pueden mejorar su rango de precios y su ticket de compra la línea económica siempre se vende muy bien porque está pensada para un mercado muy joven que son las piezas que tienen una durabilidad no tan larga pero es una línea que también tiene mucha digamos mucha mayor rotación pero ayuda mucho a que se pueda incrementar el ticket de venda y permitir que las clientas digamos tengan más variedad si hacemos este tipo de mezcla pero que pasa con las piezas que son más de moda y son más escandalosas la joyería por ejemplo que encontramos en las tiendas departamentales Inditex como Zara por ejemplo también existen de diferentes calidades y como les comenté al principio el termómetro para poder identificar de cierta forma si una pieza es fina o no siempre o casi siempre va a ser el precio muchas veces no se menciona que tienen un enchapado de oro como tal pero las más finas siempre lo tendrán y son piezas de joyería de fantasía que duran muchísimo están de moda y todo con el debido cuidado va a durar un tiempo muy prolongado en resumen todas las calidades funcionan les pondremos ejemplo en la pantalla para que puedan ir identificando y por favor indíquenme en los comentarios qué calidad les gustaría ver si la línea económica o la línea fina para poder indicarle las diferencias y bueno también colóquenme las dudas que tengan con respecto a cualquier inquietud sea el tema de cómo comprar en la plataforma de cómo es la logística de envíos y así de esta forma les seguiré presentando digamos que todas estas inquietudes que nos han planteado anteriormente recuerden que nosotros como Nihao Yurli proveedor de confianza queremos surtirle 100% de forma garantizada sin problemas con la aduana desde China hasta la puerta de tu casa o de tu negocio bueno yo soy Daniela y aquí me despido muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión nos vemos en la siguiente y espero que todos se registren en la página de la plataforma de NihaoYurli.com llenen su carrito y lo llenen de compras así que muchas gracias y hasta luego ¡Gracias!